ya hola que tal yo soy bayron y soy un ecuatoriano en japón el día de hoy no me siento muy bien que digamos ayer domingo hubo ese evento de los de los chicos de colegio y hable demasiado me duele la garganta entonces no soy de las personas que hablan demasiado entonces por eso me encuentro así como estoy ahorita si no estoy mal ahora mismo creo que fue desde el sábado si hace dos días empezó lo que para los japoneses es la semana de plata o la silver week en la que este tiene como cinco días festivos en todo el año es porque están haciendo diferentes puentes en vacaciones tienen un día festivo que es el que es el día del respeto a los mayores como es el respeto a los ancianos a las personas de la tercera edad este y también tienen el día festivo el equinoccio de otoño el equinoccio de a los cementerios a los cementerios y limpian los diferentes monumentos de donde los diferentes monumentos de las de las familias solamente como un dato curioso aquí en japón por cuestiones de espacio obviamente no se entierran a los muertos este no se tienen los restos de los muertos en 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 los cementerios sino que todos creo que los tienen que cremar obligatoriamente y tener las cenizas en las diferentes casas no en el cementerio en el cementerio solamente hay unos monumentos que representan este la el linaje solamente tiene es un monumento que está dirigido hacia la familia y se da un respeto así de esa de esa manera hacia la familia entonces es un momento por familia no por persona como estamos acostumbrados en los cementerios de ecuador estoy hablando desde la perspectiva de ecuador entonces tienen sábado domingo lunes martes y miércoles son vacaciones nacionales ahora todos los japoneses entonces no sé tal vez muchas de las agencias o restaurantes los restaurantes de ley que tienen que abrir pero no sé si las agencias o distintos distintas no sé oficinas o algo si estén cerrando hoy o sea durante toda esta silver week o atiendan de manera diferente ciertamente este yo como estudiante del programa de estudios asiáticos de la universidad nos habían dado ya el el horario de los diferentes días hasta acabar y nos dieron el ya el horario del del semestre entonces nos habían indicado que como las distintas fechas y nos había indicado que va a haber el día festivo del respeto a los tres horas de la tercera edad el día de vacaciones de equinoccio de otoño pero todos esos días festivos que para los japoneses son días festivos nacionales y todos están descansando haciendo sus cosas o descansando no sé nosotros tenemos clases eso implica que también nuestros profesores tienen que trabajar tienen que enseñarnos y eso creo que también implica que algunas de las personas dentro de él dentro del sistema administrativo de la universidad también creo que supongo que tienen que trabajar sin contar con la cafetería también que debería de trabajar y el McDonald's que hay dentro de la universidad entonces ahora mismo me estoy dirigiendo a clases he notado que bueno estoy haciendo estos vídeos como que en mi camino de ida a la universidad y el camino de regreso a la universidad entonces como que va a ser va a ser lo mismo una y otra vez el mismo camino una y otra vez porque voy a tomar este el mismo camino intentaré variar un poco pero no es no va a ser una variación tan grande no estoy seguro si por esto de la silver will no creo que no estoy seguro si por esto de así a no si algunas escuelas no creo que ninguna escuela ahorita tienen clases ni colegios tampoco entonces creo que por eso ahorita estaba muy vacío desértico en estas calles eso respecto a la silver will quisiera mencionar este un par de temas hasta llegar a la universidad y es que me pareció muy interesante hablar el tema de las leyes en lo que es aquí en japón pero para eso me gustaría empezar diciendo un par de cosas acerca de mí y es que a no a no a no es una palabra japonesa que significa este este así digamos que no soy una persona que no soy una persona que que disfrute mucho de salir bueno en ecuador usualmente ya te digo yo no salgo y soy de esas personas que bueno yo no tomo yo no fumo yo no me drogo yo no me la jalo no tengo novia y casi mis amigos y mis amigas mujeres son casi nulas sí entonces no se me ocurre una persona más aburrida que la que pudieras encontrar pero bueno eso este eso es un poco una de mis características y estando aquí en japón esto me saca un poco así como que de mi zona de confort como te digo como no salgo mucho y este suelo entretenerme más que todo en mi casa jugando videojuegos o viendo anime dorama haciendo algunas cosas dentro de mi casa y me divierto dentro de mi casa usualmente no salgo demasiado entonces aquí en japón eso es no es usualmente los lugares para divertirse están afuera como los karaokes un restaurante para conversar para hacer bueno no tanto relajo porque igual tiene sus normas pero o sea los lugares para pasarla bien son afuera usualmente no invitas a gente que conoces a tu casa y se divierten ahí dentro entonces eso este con eso dicho yo no se había indicado que como te dije esto como que me saco un poco de mi zona de confort y este para hacer unas cuestiones que necesito por ejemplo para comprar mis cosas y tuve una figurita un anime o que se yo es un ejemplo no es que lo voy a comprar necesito ahorita estoy con soporte económico con ayuda económica en el respaldo económico de parte de mi universidad aquí y mi universidad en ecuador entonces no puedo darme el lujo de gastar en diferentes en mis diferentes hobbies obviamente como aquí en japón hay muchas cosas que me encantaría comprar pero no puedo hacerlo en el caso de que pudiera hacerlo como podrás saber como sabrás mi visa de estudiante este es precisamente una visa de estudiante hasta hace poco la visa de estudiante hasta la visa de estudiante permitía trabajar cierto cierto número de horas pero ahora las leyes han sido reenforzadas y esto un poco más severas haciendo que la visa de estudiante no permita trabajar bajo ninguna circunstancia los estudiantes para obtener dinero ciertamente algunas excepciones por ejemplo puedes trabajar dentro del campus haciendo no sé enseñando inglés tal vez español o ayudando a los estudiantes en lo que tengan que hacer en cuestiones académicas pero no puedes darte no puedes arriesgarte aquí a salir y trabajar en un aro baito o un baito un trabajo de medio tiempo haciendo siendo camarero o lavando platos dependiendo de la capacidad de japonés que puedas manejar dependiendo de tu capacidad de japonés siendo estudiante ni se te ocurra ponerte a trabajar así de encubierto y todo demás porque aunque sea así tan radical si los manes te cachan te deportan así sin más no hay una segunda oportunidad obviamente ya he preguntado no es que me haya pasado por eso sigo aquí pero tengo entendido que este ah miren komatsu creo que es una empresa de maquinario o algo así hoy es lunes usualmente suele estar abierta pero bueno silver week entonces si supongo que aquí no hay nadie no se te ocurra porque aunque suene así demasiado radicales no hay una segunda oportunidad y preguntar y todo demás y lo manes así sin más te deportan o sea las leyes aquí son súper estrictas hablando de leyes sigamos con otra ley que nos muchas de estas cosas nos dijeron en nuestra semana de orientación por ejemplo otro tema interesante mencionar son las bicicletas aquí las bicicletas son consideradas un vehículo un vehículo cualquiera exactamente en la misma categoría que un automóvil o una motocicleta o un cuadrón o lo que sea entonces por ser considerados así las bicicletas necesitan ser registradas igual tienen matrícula y todas las cosas para poder ser legal hay algo especial con esas bicicletas y es que este si es que estás en un apuro alguna cosa y por haber razones te ves en te ves en la obligación de tomar prestado en la bicicleta no sé de tu amigo de lo que sea por lo que tengas que hacer este los policías aquí tienen este jurisdicción pura ya que es su país y obviamente por la cara por tu cara usualmente te van a reconocer que eres un gaijin o un extranjero un gaikokujin pues ser extranjero tienen la total potestad de pararte donde sea cuando sea donde sea con quien sea pararte y pedirte tus papeles este cuando bueno yo como estudiante me dieron me emitieron un certificado de elegibilidad y al llegar al aeropuerto a la oficina de inmigración me lo retiró y en lugar de eso me dio una tarjeta que es la tarjeta de residencia llegas aquí a japón y tienes que registrar en donde estás viviendo 15 días apenas en dentro de 15 días apenas llegas a japón si no lo haces obviamente no sé cuál sea el castigo pero ciertamente no será nada bueno una vez y una vez que esté registrado tu dirección en donde de tu domicilio puede ser tu host tu familia anfitriona o tu propio apartamento que se yo tienes que registrar la dirección y sólo así la tarjeta de residente es válida ¡Hoyeva saimasu! ¡Hoyeva saimasu! ¡Hoyeva saimasu! ¡Hoyeva saimasu! Entonces hablando de la tarjeta de residencia esa tarjeta de residencia te la dan en el aeropuerto y tiene dos dados como que el primer lado tus datos tu foto todo lo demás y atrás hay una hay un espacio así en blanco con varias líneas ahí es donde tienes que poner tu dirección domiciliaria y te van a firmar dentro del ayuntamiento dependiendo de la ciudad en donde vives si es que no registraste tu dirección domiciliaria esa tarjeta de residencia no sirve es exactamente lo mismo que no presentar nada entonces tienes que tener cuidado con eso entonces cualquier policía que te puede detener y te puede pedir tu tarjeta de residencia y va a checar que tengas una dirección física aquí una dirección domiciliaria y obviamente quedamos cuantos nombres y todo lo demás si todo está en reglas simplemente amablemente coge tu tarjeta tienes que llevarla en todo momento porque cualquier rato te pueden pedir y entonces te van a pedir la tarjeta de residencia o la tarjeta gaijin o la tarjeta de extranjero como la conocemos nosotros es lo mismo la tarjeta de residencia y la muestras y si todo está bien pues simplemente te van a seguir te van a permitir seguir tu camino en el caso por ejemplo de una bicicleta este ya te digo tiene matrícula y todo lo demás y te dan papeles tienes papeles que prueban que esa bicicleta es tuya la puedes comprar la puedes comprar de segunda mano pero cambiando los datos de propietario a tus datos porque ahora tú eres el propietario si te pillan con una bicicleta robada la vas a pasar chungo a que me refiero con robada hay que tener un poco de contexto a que se refiere bicicleta robada aquí en Japón no es que necesariamente tengas que robarte una bicicleta una bicicleta robada aquí en Japón significa una bicicleta que no esté registrada a tu nombre puede ser una bicicleta que sea de tu amigo puede ser una bicicleta que sea de tu enamorada sí claro puede ser una bicicleta que te encontraste digamos o sea que no tiene matrícula y simplemente la tomaste como sea es una bicicleta que no está a tu nombre y no tiene tu dirección entonces si un policía te pilla con una bicicleta así que no está bajo tu nombre y no consta tu dirección este te vas a meter un problema porque te van a preguntar dice este dice vas a mostrar tu tarjeta de residente y te va a mostrar tu nombre ellos van a pedirte los papeles de la bicicleta y te van a decir pero el nombre de la bicicleta no concuerda con tu tarjeta de residente después bueno si logras pasar y explicarles alguna cosa el siguiente paso es la dirección en tu tarjeta de residencia en la parte de atrás hay una sección donde pones tu dirección y en la matrícula de la bicicleta supongo que también debe haber una parte de dirección si el nombre o si el nombre del dueño de la bicicleta o si la dirección no coincide tendrás que acompañar a los policías al al pequeño bueno al pequeño sino a las oficinas de la policía y esperar ahí a ver a quien pueden llamar por ejemplo digamos si es una bicicleta de tu amigo no concuerda el nombre obviamente ni la dirección pero obviamente puede haber detrás de contacto entonces la policía se toma la molestia de llamar y contactar a tu amigo digamos que te prestó la bicicleta y dice ah buenas tardes disculpe encontramos este señor con tu bicicleta y llamamos a este número entonces queríamos confirmar si tu en verdad le prestaste la bicicleta ah si si yo le presté no se que no te cuento entonces pasas y te dejan te dejan pasar si se dan cuenta de que no pero si hay algún tipo de problema y esa persona no te conoce pues mala suerte y no tengo idea de que te puede pasar esto siguiendo con las leyes el día de ayer como te digo hubo ese evento de las de los chicos de colegio pero nos explicaron nos lo explicaron muy en serio que hay que tener mucho cuidado porque las leyes aquí protegen bastante a los menores de edad entonces los menores de edad no se tienen como que distintas protecciones o algo así dependiendo de la ley y nos explicaron que por ejemplo bueno puede haber chicas o lo que sea o chicos así que les parecía muy interesante digamos el día de la exposición de los países y te pedían tu por ejemplo tu identificación de line o tu dirección de correo electrónico o tu facebook alguna forma de contacto y nos enfatizaron bastante que no debemos dar ningún tipo de información de contacto a los chicos que iban a venir que son menores de edad por cuestión de las leyes una cosa muy diferente es que en verdad les hayas parecido lo siento gente se me acabó se me acabó la memoria del teléfono bueno entonces una cosa diferente es que digamos en ese evento les hayas parecido interesante a las chicas y todo lo demás o a los chicos que pusiste tu país y te encuentren por facebook o lo que sea una cosa es que ellos te encuentren nadie puede hacer eso al respecto y otra cosa es que tú o ella se den mutuamente deliberadamente conscientemente las distintas direcciones o formas de contacto si sucede eso este no sé qué pase pero nos enfatizaron bastante no dar algún tipo de información de contacto en ese evento entonces aquí las leyes son bueno siento que las leyes aquí son bastante estrictas y la gente en verdad las sigue por ejemplo tengo una anécdota interesante y es que este cuando estoy cogiendo cualquier bus como que en Quito este específicamente los en los buses en los malditos buses de Cumbaya que son así chiquitos y súper que es así un calor insoportable y la gente te te aprieta ya esos malditos buses si sabes de lo que estoy hablando mmm ahí claramente están en los en los en los buses se indica por ejemplo no fumar no subir comida al bus no subir mascotas y esas tres reglas básicas y me ha pasado que o sea en Ecuador mierda en Quito las personas se pasan las malditas reglas por el forro primero en el caso de la comida como los o sea y es que están los buses la parada de los buses está ahí en la la parada de los buses está ahí en así los buses están alineados ahí para salir en la parada y las malditas los sitios de comida con las señoras y las ceñitas además están justo al frente o sea al ladito de la de las de la parada de bus incitando a la gente a que compre entonces la gente cree que subiendo la comida con una funda se 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 libran del problema pero ciertamente no es así como sabrás este hay ciertas como que comidas bastante condimentadas alimentadas entonces no sé dite tú que digamos no sé unos unos chochos y con tostados y con cebolla y toda la bebada y viene la señora o sea viene hay personas así bastante escrupuladas que cogen y se ponen se suben suben esa maldita comida dolorosa al bus sin funda lo peor entonces suben la suben la comida al bus y ya te imaginarás el infierno que se desata ahí dentro porque eso huele huele horrible ay pobrecito de ti si la persona se sienta justo al lado tuyo a comer esa pendejada entonces la obviamente los los conductores se paran y dicen no pero aquí no puedes subir comida no sé qué y los malditos pasajeros se ponen más dorados dicen no que no sé qué usted limpia la pereza no sé qué se arma el tingle de si verga pero entonces para qué ponen ahí las reglas si dice no subir comida y vos subes comida y a nadie le y todo le vale verga en vez de todos pararse y decir si chucha vos bájate no sé qué este no te subas con comida no sé qué toditos nos quedamos callados me incluyo yo porque o sea nadie dice nada entonces quedamos así callados no sé qué es el conductor solito contra la persona que infringe las reglas en este caso la que se está subiendo con comida entonces ahí se ponen a pelear y después y me ha pasado también que en vez de apoyarle al conductor para que la señora no se suba con comida la gente se junta y se pone a discutir y se pone a favor de la que se sube con comida entonces si usted va no sé qué que le cuesta comprar un par de fundas y ponerle a basurero en cada asiento no sé qué no sé cuánto es como que verga la verdad en el caso de que yo fuera un conductor de bus es como que a ver es mi bus te estoy prestando mi servicio y mi servicio cuesta 25 centavos hasta tu destino 25 centavos a mí no me rinquecen ni me empobrecen como dicen los vendedores ambulantes en los buses entonces yo tranquilamente si quieres yo no estoy dispuesto a llevarte a donde quiero llevarte por 25 centavos entonces toma tus 25 centavos y bájate de mi bus porque es mi bus pero por otro lado también están los clientes que quieren irse a ese bus y no sé qué estas son las condiciones si quieres irte en mi bus este si quieres irte en mi bus guarda la maldita comida o no te subas o primero termina asegúrate de que toda la comida está en tu barriga en tu estómago y de ahí súbete ahí no había ningún problema pero no te subas con comida a mi bus es mi bus son mis reglas debería decir así y además está escrito en toda la mayoría de buses debería tener sentido entonces yo pienso yo pienso así eso con respecto a la comida me ha pasado que obviamente digamos dite tú he tenido que bajar en los buses de Cumbaya las a las a las a las seis así súper temprano a la universidad y y este bueno yo ya estaba desayunado y todo demás entonces de mañana ya sabes la humedad se pega en las ventanas todo está azul este hace un poco de frío y todo demás entonces yo estoy así tranquilo listo para empezar mi día y hay personas que no sé no se levantan temprano no tienen ganas de cocinar por haber razones cogen y se ponen a comprar comida como desayuno este dependiendo de la hora del día mmm dependiendo de la hora del día entonces hay distintas comidas entonces una de las señoritas se pone a vender bolones con café esos bolones de mierda huelen así a grasa así a grasa súper reutilizada así como que verga y una de las personas y esa persona se sienta al lado a mí así verga de aguantarme ese maldito olor en la mañana así empezando a amar el día eso con la comida con los animales he visto personas que se suben con perros al bus y nadie les dice nada y lo peor eso es fumar tuve una oportunidad en la que en la que estuve en el bus y no sé que el bus estaba a tope como siempre los buses de combayar están a tope están llenos a reventar y y no sé que estaba pensando este este loco este hijueputa no sé que estaba pensando de repente subiendo subiendo por el bus de combayar de regreso a mi casa a oler dentro del bus a tabaco y es como que ah empiezo a oler tabaco y es como que ya yo ya se huele y después ahí se paró pues el conductor y dijo loco aquí no puedes fumar olo no sé que estaba pensando aqui entonces aquí las reglas se respetan y aquí la gente hace respetar las reglas también se las violan sí pero yo creo club sus calles que brendan de ese maldito refrán, debió haber sido ejecutado de la peor manera posible. Las reglas se hicieron para seguir, creo yo, no para romperse. Hay ciertas excepciones, así es, pero si vienes a Japón, sigue las reglas. Si vas a Roma, haz lo que los romanos, si vienes a Japón, haz lo que los japoneses, sigue las malditas reglas. Así, te evitarás problemas a ti y evitarás problemas al resto, en una sociedad tan comunitaria como la que es Japón. Estoy a punto de empezar clases, entonces voy a dejar aquí el video de hoy. Muchas gracias, te invito por favor a comentar o sugerir o preguntar cualquier cosa en la caja de comentarios. Muchas gracias otra vez, soy un ecuatoriano en Japón y nos vemos para la próxima. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.